Y acaban de acompañarnos en día a día los ganadores del desafío 20 años al lado de los semifinalistas Kevin Guajira, Darlene y Sensei estuvieron dentro de día a día hablando de su experiencia. Por su parte, Kevin estuvo manifestando el por qué no salió a correr cuando Guajira le decía que fuera a oprimir el botón de ganador y este dijo porque la idea que tenían era ir los dos, pero en ese momento no podían porque el tipo de definición que era. Además, Kevin habló sobre los proyectos que tiene. Este dijo que le gustaría tener su propia marca. Además de eso, también poder seguir creando contenido inspiracional en redes sociales y ya hemos visto que lo ha ido haciendo. Además de eso, hablaron del complemento que hicieron los dos. Fueron muy halagados por los presentadores. Por su parte, Darlene también le reconocieron que era una muy buena persona, que era muy noble con el dinero, que la vez que no quiso recibir el dinero, sino que... Lo mismo le preguntaron a Sensei. Sensei dijo que él llegó de una manera tranquila, pero como a la defensiva. Y cuando Caroline le entregó el chaleco, empezó a chocar con ella. En fin, varias cositas estuvieron hablando. Darlene manifestó que el desafío siempre fue un sueño desde chiquita, que veía el programa con sus papás y se imaginaba ya y que ahora se va a centrar más bien en su proyecto, en su negocio familiar. Y por ahí le dijeron que su mejor regalo fue el amorcito, que fue Kratos, mientras que Guajira dijo que estaba preparada para recibir lo mejor de la vida, para recibir cosas bonitas y así sucesivamente. ¿Qué opinan ustedes?